Con el nuevo Vanish Gold, quita manchas de sudor, cuello y puños. Agrega un poco de Vanish Gold en agua caliente. Su nueva fórmula con oxígeno activo quita la mancha, sin tallar ni batallar. ¡Comprobado! ¡Seda mágica! Pero las manchas se robaron el show. ¡Usamos el nuevo Vanish Gold! ¡Mira! El poder del oxígeno actúa y remueve hasta 100 manchas sin dañar tu ropa. ¡Ver para creer! Con Vanish Gold, confía en el rosa y olvídate de las manchas.